¿Se pondrá bien? No lo sé. Ya es suficiente milagro que pudiera llegar hasta aquí con la paliza que le han dado. No entiendo por qué la gente hace esas cosas. Simón es un buen hombre. Se llama odio. Y no es un odio por motivos personales, sino... Es algo más primitivo, más terrible. Odio a lo desconocido, a lo diferente. ¿Y por eso casi lo matan? Bueno, yo he estado en una guerra y le puedo asegurar que allí matan por mucho menos. Aquí no hay guerra. Simón no es una amenaza para nadie. Claro que la hay, señorita. La hay, en otros términos, pero existe. Verá, mi hermano fue ministro de los conservadores. Yo por esa época estaba viéndome con un anarquista. Y le puedo asegurar que se odiaban hasta el punto de desearse la muerte. Y se ve una cosa. Todavía odian más a los que se salen de la norma. A los diferentes. Este mundo castiga a los diferentes. Doctor. Ya, ya lo han subido a la ambulancia. ¿Vamos? Por supuesto. Bueno, señorita. Muy amable. Mantendremos informada. Ya, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Inspector, ¿cómo está? Bueno, hemos conseguido drenar el edema. Al menos de momento va respondiendo. ¿Puedo verlo? No, aún no. Le están cerrando las suturas y limpiando las heridas. Cuando pueda pasar yo la aviso, ¿de acuerdo? Cristóbal, Cristóbal. Se va a recuperar, ¿verdad? Es pronto para saberlo. No tiene lesiones en la médula, pero los golpes en la cabeza y la inflamación. De verdad, me parece inaudito que recuperara el sentido y pudiera llegar a la librería por su propio pie. No debería haberlo movido. Habría sido mejor no hacerlo. Ya. No sé, pensé que era... que era la mejor opción. No venía nadie. No podía cargar con él. Lo entiendo. No tiene de qué disculparse. Hizo lo que pudo. Que desde luego no fue lo mejor. Usted... usted no lo habría hecho. No es justo que se compare conmigo. Soy médico. Te lo hice mal. Hice lo que pudo. Ya se lo he dicho. Si se muere... O si simplemente le pasa algo, habrá sido mi culpa. No. Será culpa de quienes le han dado la paniza. Y a usted también me gustaría examinarle. Le han golpeado en la cabeza. Doctor, su hermano. ¿Qué ocurre? Pues le ha dado así como un ataque y no podía respirar. No, pero tranquilo. Hemos avisado a otro médico y ya le ha examinado. Parece que está mejor. Pero le insiste en hablar con usted. De acuerdo, inspector. Vaya, vaya. Ya me he enterado de lo de su amigo, el poeta. Lo siento mucho. Gracias, Antonio. Pero no esté triste, Velasco, que ya verá cómo se pone bien. Si aquí en este hospital está en las mejores manos. Si no, es solo por eso. Es que... Si le pasa algo, habrá sido culpa mía. No sé cómo se siente. Sé lo que es fallarle a alguien a quien quieres cuando más te necesita. Despierta, Simón. Despierta, por favor. Despierta. Le llevan toda la noche haciéndole pruebas. Le han tomado la temperatura, el ritmo cardíaco, le han sacado sangre. No me diga que no sabe nada todavía. No sé qué. No sé qué. Lo siento, inspector, pero cada paciente marca unos tiempos. La medicina es así. La buena noticia es que está vivo. Y también es sorprendente que usted se mantenga en pie después de la paliza que le han dado. Está claro que se ensañaron con él. O que yo tengo la cabeza más dura. Escúcheme, ¿por qué no se va a casa? ¿Se lava, se cambia de ropa y descanso un poco? No. No, no, no. No pienso moverme de aquí hasta que despierte. Aunque tenga que pasarme toda la vida junto a esta cama. Eso que dice es muy bonito, pero no tiene ningún sentido. Usted también ha recibido lo suyo. Vaya a casa a descansar, necesita recuperarse. Ya me han examinado y estoy perfectamente. Además, lo que le ha ocurrido es por mi culpa. Le he dicho que no. Usted obró bien. Sabe perfectamente quiénes son los culpables de todo esto. ¿Por qué no me deja hacer mi trabajo y mientras usted hace el suyo? Trate de identificar a los culpables de todo esto. Cuando me ponga a buscarlos, no pararé hasta dar con ellos. Pero ahora mi sitio está aquí, junto a mi amigo. No le quiero engañar, inspector. No sé cuándo va a despertar su amigo. Ni siquiera sé si lo hará. Y si lo hace, hay que ver en qué condiciones. ¿Qué quiere decir? Los golpes en la cabeza y el edema pueden haberle afectado las capacidades motoras y mentales. ¿Quiere decir que quizá tenga daños de por vida? ¿No volverá a andar o no se podrá reconocer a sí mismo, no podrá reconocerme a mí? Estamos sujetos a cualquier posibilidad. Hay que mantener la calma. Oyéndole no es fácil. Lo sé. Sé que hasta que despierte no podemos hacer otra cosa. Por eso trate de ser paciente. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer eso? Él estaba lleno de vida y ahora... Espera un momento, espere. Simón, permíteme. Simón. ¿Simón? Simón, míreme. Aquí. Simón, ¿me reconoces? Di algo, ¿sabes quién soy? ¿Simón? ¿Sabe dónde se encuentra? Con esta horrorosa decoración, ¿un convento o un hospital? Muy bien. ¿Qué médico es tan guapo? Para no pongas esa cara, Federico. Tú eres mucho más guapo. Gire lentamente el cuello. A un lado y hacia otro. Eso es, despacio. Siente molestias, ¿verdad? Un poco. Es normal. Tiene la nuca rígida. Y las cervicales inflamadas. Y él habla un poco pastosa, así que voy a prepararlo todo para hacerle un chequeo de las funciones cognitivas y motoras. ¿De acuerdo? Inspector, ¿usted se va a quedar? Sí. Vale, voy a subir a la segunda planta. Si surge cualquier problema, avisa el celador del pasillo. De acuerdo. De acuerdo. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Me reconoces, ¿sabes quién soy? El amor ha puesto bridas en mi corazón como un camellero pone bridas en su camello. Benditos versos. Recitar con él habla pastosa. Tiene su mérito. No, es que no tienes que hablar. Tienes que descansar. Yo no me callo ni debajo del agua. Todavía no me conoces. Te voy conociendo más deprisa de lo que esperaba. En todo lo malo que nos pasa, incluso en el peor de los horrores, siempre hay un rayo de luz que aparece de pronto. ¿Pero cómo puedes ver un rayo de luz en esto? Nos han dado una paliza brutal. A ti por poco te matan. El rayo de luz. Eres tú. Yo. Yo casi te mato, pero al moverte. Pero me has salvado. ¿Y no sabes lo feliz que me he sentido? Al verte a mi lado, al despertarme, ¿me permites una hipérbole? Ahora mismo puedes decir hipérboles, metáforas, metonimias, símilis, lo que te da. Verte a mi lado al abrir los ojos ha sido el momento más bonito de mi vida. O muy triste ha sido tu vida, cosa que dudo. O muy grande es esta hipérbole. ¿Cómo te iba a dejar solo en este momento? ¿Por quién me has tomado? Pero, si este momento no tiene nada de particular, a mí ya me han partido la cara muchas veces. Hasta tú, has tenido ganas de hacerlo. Sí, al principio, sí. Pero, por muchas palizas que me den, nadie me va a callar la boca. Yo voy a seguir mostrándome como soy. Lo que no sé es si tú serás capaz de hacerlo. Vas a tener que enseñarme. Yo también tengo que aprender algo de ti. ¿El qué? A protegerme de los golpes. Yo estoy hecho un trapo y tú estás como la rosa. Yo te enseñaré. Aún no me has contestado. ¿Estás dispuesto a mostrar tus sentimientos con valentía? ¿Puedo contestarte con una hipérbole? Encantar las hipérboles. Voy a estar junto a ti toda mi vida. Pase lo que pase. Técnicamente eso no es una hipérbole. Bueno, pero me ha gustado mucho más. Se merece un beso largo, pero no me puedo mover porque tengo rigidez en la nuca. Como ha dicho el doctor, eres tan guapo. Tienes suerte. Yo sí que puedo. Nos vamos a Valencia. Pero tú, tú no decías que querías quedarte aquí en Madrid. Bueno, he cambiado de opinión. Quiero que nos vayamos ya. ¿Cómo que ya? Sí, luego voy a la pensión y preparo el equipaje. mientras tanto, puedes ir a por los billetes. Da la sensación que estamos huyendo de alguien. ¿Estamos huyendo de alguien? Gracias por ver el video.